No se olviden, por favor, que estamos en Instagram haciendo sorteos durante todo el mes de octubre. El día primero, el día nueve y el día dieciséis son los tres que ya están programados. Día de la madre es muy importante, octubre es el mes de las mamás, así que todos a participar. Entren en arroba magas y mujer tv y fíjense cuáles son las formas para poder ser parte del sorteo.